Bueno, qué incómodo, ¿no? Qué lipolla. Bueno, Toni me odia, tío. ¿No te odia? Sí, sí, sí. No, está picao por lo de hoy, pero no te odia. ¿Cómo te va a odiar? Mírame. Es que sí, aún encima si me quedo yo, sé que va a haber mal rollo conmigo, tío, porque soy, o sea, quizás soy la que menos merece quedarse. No, no es así. Mírame, ¿qué tal el chat? Cuéntame. Pues al principio muchísimo hate para las tres, porque pusieron el modo abierto y yo en plan, yo me quedé mirando así, rollo, ¿cómo podéis ponernos esto ahora, sabes? Que ya me da un poco igual. ¿Pero hate para las tres? Sí, hate en plan, cosas como... Leave out, bury out, copy out, bye bye, copy. Sí, cosas así. Y luego piso en el chat solo de sus escritores y muchos mensajes positivos. Me escribió tu madre también. ¿Qué te ha puesto? Algo de no te vengas abajo, no estés triste, mi padre, mi madre también. Tone, Carci, Zubo. Pero Guiris, gente ajena. Gente ajena también, me escribió muchas. Perri te vamos a salvar, no sé qué, pero bueno. Bueno, también a Alicia o copy. Sí, 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 sí. Te voy a dejar solita. Cállate, no te va. Sí, cariño. Escúchame, escúchame. ¿Te quiero muchísimo? Ya lo sé. Vale, déjame hablar, vale. Yo voy a estar fuera. Voy a estar fuera apoyándote, pero vamos a muerte. No, todos los que quieran a mi crush le voy a decir... No, no, es mi novia. No, déjala, que sea su crush. Voy a estar apoyándote a muerte. Te va a quedar hasta Halloween, como mínimo. Tienes que pasar Halloween aquí conmigo. Si se va a olvidar, va a ser súper injusto. Súper injusto. ¿Y copy tiene más apoyo que yo? Ya está, no pasa nada. Te tienes que quedar. No pasa nada, mi amor, no pasa nada. Es un concurso, es un juego. No pasa nada, yo ya he cumplido un ciclo aquí. Fuera voy a estar haciendo muchísimas cosas. Te voy a tomar ya la delantera en hacer cosas. Sí, ya me la he tomado aquí, por seguida, ahora y todo. Bueno. ¿Copis es 100% seguro que se va a quedar? Yo no sé, sinceramente. Si la semana pasada... Sí, el apoyo de Ruby, el apoyo de Stark. Si yo supiera... O sea, es que la semana pasada yo te decía, yo te decía la semana pasada, te vas a quedar, te vas a quedar, te vas a quedar, porque lo tenía claro. Y si yo te hubiese claro que te vas a ir, te diría, es que no, es muy difícil que te quedes, te diría. Pero es que, sinceramente, no tengo ni idea. No tengo ni idea de lo que va a pasar, porque me sorprendió tanto. El triple, prácticamente triple empate de la semana pasada. Que fue como, wow. Ahí tenías tú la misma... No, sí, no, estoy tranquila. Es mi apoyo que Copi. No pasa nada. Ya, pero... No sé. Yo estoy tranquila. He hecho lo que pude, hoy la cagué. Y ya está. Yo también la cago. Hoy la hemos cagado todo. Bueno, pero yo la cagué mucho más. No te eché el peso. Sí, cariño. No. No te eché el peso. Podría haber quedado nominada solo yo. Y habría estado nominada con Copi y Rubi. Da igual, pero no arrastraría a Liv. Ya. Y me iría igual, porque es el mismo escenario. Me voy a ir yo igual, pero no arrastraría a Liv. No te vas a ir. Ni en ese escenario ni en el otro. Te vas a quedar, porque lo digo yo. Qué boba. A ver, está jodido, pero para las tres. Es que está jodido para las tres. Las tres tenéis mucho apoyo. Sí, no me gusta que comparen lo de Copi y Eka con lo nuestro. Porque lo nuestro es otro tipo de relación que la suya. Ya. Dicen que tal. No, yo somos novia, ellos son amigos. Cuando dijo Toni, los dos tenéis salseo. Es que no. Es que no. Nosotras. Es que no. Como si dicen que es porque, yo que sé, como está aquí mi primo, pues tengo ventaja o cualquier cosa. No. Oye, yo creo que está muy enfadada conmigo también. ¿Enfadada? Yo creo que sí. No, no estoy enfadada. Pero eso, que me da coraje. Porque nosotras somos novias y ellos son amigos. Y mira que lo han dicho veces, creo. Sí, sí, sí. Ya, a mí, no sé. Estoy enamorada de ti. Cállate, me da vergüenza. ¿Esas gafas son tuyas? No, son de Alí. ¿Tienes que quedarse con el móvil o tienes que dejar? Lo tengo que entregar a la noche. Son las 11 y 25. Ya. ¿Qué vas a hacer de vídeo? Cualquier chorrada. ¿Pero lo sabes? Sí. Dímelo. No, cariño, no quiero decirlo. Vale. ¿Te puedo ayudar a grabarlo? Vale. No creo ni que lo digo, te va a ser en una toma, todo lo que tengo que decir y punto. Que vengan aquí fuera. De hecho, voy a coger la libreta. ¿Te quedas aquí y vengo ya? Voy a coger la libreta y la sudadera que tiene un poco de frío y me voy a quedar manotando. ¿Qué voy a hacer ahí? Sí.